El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. En numerosas ocasiones, dentro de las tantas parejas que yo tuve, tuve lo que se llama incompatibilidad de sueño. Pensé que iba a decir de caracteres. Bueno, existe incompatibilidad de caracteres, que es el recurso legal que se utiliza a la hora de incoar una demanda de divorcio contra otra persona. No te soporto, no quieres estar contigo. Exacto, Palo entre los detalles. Desgraciado. Eso es incompatibilidad. Pero son muchos los divorcios que se han producido por incompatibilidad en este momento del sueño. Sí. Ya, entre las parejas. Ahí están incómodos ronquidos. ¿Qué más? Patadas involuntarias del uno al otro. ¡Tituá! Es verdad, gente que duerme como lo loco. Ocupar el lado de la cama que corresponde al otro hasta el extremo de tumbarlo al piso. ¿Qué? Hay gente que se orina en la cama. También. No. ¿De adulto ya? ¿De adulto? ¿Cómo va a ser? Sí, hay gente que tiene incontinencia urinaria de adulto que se orina en la cama. Bueno. ¡Ay, Dios! Entonces, lamentablemente, todas estas vainas perturbadoras del sueño han provocado el fracaso de muchísimo matrimonio. Ahora, interesante. Sin embargo, existe un nuevo convenio legal, entre comillas. Sí. A los fines de remediar un poco el problema y salvar el matrimonio por la incompatibilidad del sueño. Del sueño. Bueno, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño hizo una encuesta con más de 2.000 adultos y esto mostró que ellos, como parejas, utilizan tampones en los oídos, máscaras en la cara, alarmas silenciosas. Sí, porque acuérdate que tú, por ejemplo, puedes roncar muchísimo y a Coco le molesta y si Coco no ronca. Esos tampones son muy populares y baratísimos. Se llaman tampones. Tapones, tapones. Tampones para los oídos. Para los oídos. Es alarma silenciosa cuando uno trabaja más temprano que el otro. Claro que la alarma suena a las 4, mientras a ti te corresponde el levantante a las 8. Correcto. Y también dice que por conflictos no resueltos entre la pareja, se están tomando las decisiones de dormir en cama separada para ver si eso logra salvar la relación. No, es porque se dañó. Ajá. Sí. ¿Por qué? En mi opinión, yo creo que cuando llega a ese punto tan extremo que no se puede buscar una solución para seguir durmiendo en la misma cama, que es lo que debe de hacer una pareja en un matrimonio, ya deberían de separarse y no convivir ni juntos. Pero fíjate que estos nuevos métodos, por ejemplo, el método del divorcio del sueño. El divorcio del sueño. Ah, oye, ha contribuido a salvar miles y miles de matrimonios a nivel mundial. Correcto. Los psicólogos lo han recomendado. Inclusive, de hecho, ya se están haciendo. Le doy este dato exclusivo a ustedes. Viene dato primero de la tarde. Es una primicia. Vino fuerte el hombre. De hecho, las casas nuevas que se están haciendo, se están construyendo con dos alcobas. Precisamente dos alcobas por el hecho de la incompatibilidad de sueño que existe. Con dos alcobas se están haciendo ya las viviendas. Se dice que en la realeza, el reinado allá en Inglaterra, siempre la pareja ha dormido separados. Exactamente. Se despiden de noche, ahí se quitan la cosa y va. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo de que hay que hacer todo lo posible. Inclusive, este nuevo método empleado de dormir en camas separadas. Ajá. Mientras tanto, se busque la solución. Porque después que yo he invertido tantos años con mi pareja, que tengo mis hijos, simplemente por unos ronquidos, por una patada, me voy a divorciar de mi pareja. ¿Para qué? Para meterme con otra que cuando venga no sea patada lo que me dé, sino sea puño. Ahora, Coco, ¿y el sexo para cuándo? Ah, no, tú, hay un nuevo método. También. Dame cuatro minutos y tú vas a decir, ajá. Cuando se trata del sexo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya. Ahora, ¿pero habrá pareja que habrá tenido problemas así por sueño, que se haya separado, se haya dejado? Por pipá. Ajá. Aquí en nuestra audiencia hay de todo. ¿Ha mostrado tu incompatibilidad de sueño con tu pareja? ¿Hasta qué punto ha llegado la rencilla por la incompatibilidad de sueño con tu pareja? Patadas, ronquidos, pedos, dos mil separados. La alarma que suena como cincuenta mil veces. Te voy a decir, después que están durmiendo en cama separada, ¿qué va a pasar con el sexo? Bueno, hay un método que tú lo vas a emplear y simplemente después que se escuche eso, tú te vas para la cama de él o tú te vas para la cama del otro, hacen sexo y vuelve cada cual para su cama. ¿Quién? Buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, estamos hablando de... El divorcio del sueño. El divorcio del sueño. Es una forma de cómo salvar un matrimonio ante la incompatibilidad del sueño. Ronquidos, patadas voladoras, uno que ocupa el lugar que le corresponde al otro y lo tumba en la cama. Son problemas que siempre han acarreado discusiones y disparidad en las parejas. De hecho, muchas personas por esta incompatibilidad del sueño se han divorciado. Sí. Han tenido que divorciarse y ahora lo que le llaman el divorcio del sueño es simplemente buscar alternativas para salvar el matrimonio. ¿Tú has tenido incompatibilidad de sueño con tu pareja? ¿Hasta qué extremo? Aparte de los ronquidos, ¿qué más hay que haya provocado entre ustedes cierta discusión y disparidad? Dime. Tú roncas. Cuando bebes. Sí, mira, sí. Sí, porque a mí me pasa. Y tú tienes lo mismo. Sí, yo tomo y me acuerda un poquito calientico. Sí, sí. Ronco. Ok. Pero yo no, bueno, ya ahora sí. Pero después hablamos de eso. Sí, sí. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar con el viernes, si se quiere un poquito. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Todo de moda ya. Ajá. Ya nadie tolera nada. Todo es un problema ahora. Todo hay que coger terapia. Todo hay que negociarlo. ¿Y el amor para cuándo? ¿La tolerancia para cuándo? ¿Unido para cuándo? Es ver que tiene problemas con la mujer ahora mismo. Sí, no, claro. Ahora, César, ya hay un método por el cual se puede salvar el matrimonio debido pues a la incompatibilidad precisamente del sueño. César. Sí, buenas. Te escuchamos, César. Buenas tardes. Cuéntanos tu historia. Buenas tardes, mi hermano. Óyeme, Coquito, óyeme. Yo desde que oí el tema dije yo, ah, no, pues yo tengo que llamar porque es que yo me necesito. Ajá. ¿Y cómo así? Oye, mi hermano, óyeme, óyeme. Dime. Yo me casé por segunda vez. Yo me dejé de la mamá de los hijos míos, ¿verdad? Ok. Y me casé en Dominicana con otra muchacha más joven que yo y la traje para acá, ¿verdad? ¿De qué vuelta la trajiste? ¿Cómo así? ¿De qué pueblo? Oh, de moca, moca. Ah, de moca, sí. ¿Y qué pasó con la chamaca? No es buena la moca. Oye, la traje está muy bien y toda la banda, pero ahí fue que se dañó todo. La tipa de noche se levanta y tira unos gritos y... Y ella va al mueble y acomoda los cojines y vuelve y se acuerda para atrás. ¿Cómo ella grita, César? ¿Cómo? Ella tiene unos gritos como, uy, 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 loco, unos gritos locos. ¿Será que es sonámbula? Pero, pero, espérate, ¿eso fue en principio que tú la trajiste quizás porque no estaba adaptada a este nuevo ambiente o realmente eso es permanente o ya se curó? No, no, ella me lo dijo a mí. Yo tengo este problema. Yo de noche hablo sola, hago moriqueta y toda la banda. Ah, pero, 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 ella, ella te lo dijo después que ya tenía la residencia o antes de eso? No, ella me lo dijo de día a día. Ya, pero tú enamorado al fin, pensaste que no era tan grave. Yo no le paré a eso porque la tipa me gustaba y me gusta todavía. Pues claro, imagínate. ¿Y todavía hoy por hoy sigue igual? Igualita, lo único es que yo estoy, yo estoy chido, cuando ella se levanta, yo lo que estoy pendiente es que ella no me vaya a dar un fuetazo, un golpe, una broma. O que vaya a coger un cuchillo de la cocina, ¿eh? Sí, te recomiendo que recoja todos los cuchillos de la cocina y lo ponga bajo otra gaveta con llave, por lo menos en la madrugada. Exacto. Gracias a Dios, ella le coge con los cojines. Yo no he llegado, pero yo le pido a Dios que no lleguemos, que no llegue a ese punto, pero. Ojalá. Lo que yo sugiero es que la pareja, cuando se están conociendo, como deberían proponerse, dormir por lo menos una semana juntos antes de mudarse. Oh, para ver si hay mañas. Claro, claro. Para ver. Para ver las mañas de cada quien, porque todo es muy bonito por fuera. Sí, es verdad. Sí, porque, por ejemplo, cuando tú estés en el noviazgo, tú, por ejemplo, vas al motel y duras esa noche quizás en el motel. A lo mejor algún motel amanece, pero no se producen los escándalos que tienen que ver con el sueño. No hay larga convivencia para que eso salga. Vamos a ver qué dice Anónima. Anónima, buenas tardes. Anónima. Buenas tardes. Si te escuchamos, tu historia, ¿cuál es Anónima? Sí, no voy a opinar mucho del tema. Sola que estoy con Diosa totalmente. Dormir en cama separada por esa razón de ronquillo trajo la separación mía y de mi esposo. ¡Ajá! Espérate, 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 vamos por partes. ¿Ustedes por qué decidieron dormir en cama separada? Había un conflicto no resuelto de una mujer que estaba por el medio y tú te incomodaste. Los ronquillos. ¿Por qué? Los ronquillos. Por los ronquillos. ¿De parte de él? De los dos. ¿Oye? Ah, pero bueno, los culpables son los dos, entonces. Está bien, ahí tienen que seguir durmiendo juntos. Claro, porque si están roncando los dos. No, él la despertaba a ellos. Yo le salí huyendo a mí, yo le salí huyendo a él. Exacto. Pero en realidad, ¿qué? Ok, mira, yo no sé si tú escuchaste el merengue de Johnny Ventura Pitaste, que precisamente narra la historia de una pareja que estaba durmiendo en cama separada. Exacto. Y que a la hora, justamente del sexo, porque el sexo no se puede perder, uno de los dos pitaba y era la señal para que uno de los dos se apellara de su cama, fuera a la cama del otro o viceversa, hicieran el amor y luego volvieran a su cama. Correcto. ¿Ustedes no pitaron? Eso no resulta. No. Eso no resulta por la razón de que uno quiere quedarse con una pareja. ¿Resolviste tu situación de roncar tanto? Sí, un poco, porque es la cosa del sueño. Ya. La nea del sueño. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en El Palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Vamos a ver qué nos tienes que decir, Ramón, sobre la incompatibilidad del sueño. Ramón, buenas tardes. No, 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 eso es una cosa tocada. ¿Cómo fue? A veces, tú en la vida, tú, porque la mujer dominicana, eso es una barna, es un espíritu desgraciado. ¿Por qué tú dices eso? Mi amor, porque ustedes siempre tienen una de baja de la manga. Ustedes ven a uno, ¿síste? Tiene una visión de mirar al hombre cuando tiene problemas. Y te aporte el mío, yo me voy a pegar. ¿Qué tiene que ver eso con el sueño? No, él está perdido, Ramón está perdido. Vete con Castro. 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 Mujeres dominicanas son chapeadoras, está diciendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con todo? Con cruce de canales, como ahí. Castro. Buenas tardes, Coco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Creo que te vas a dormir. Sí, hermano. No solamente para comentarles de que la verdad que para uno no solamente es difícil la vida para la persona que está cerca de uno, durmiendo en la noche o la vida cotidiana, sino también para uno mismo, porque uno no duerme tranquilo. Claro, mira, es molestoso para los dos, porque, oye, el mejor momento en la vida que una persona tiene es el momento del sueño. Claro. Si tú no duermes, no descansa. Y si tú no descansas, tú no puedes reaccionar, tú no puedes trabajar. Entonces, cuando tú entras ya en la fase del sueño y viene otro y te molesta, eso es muy difícil. Y por eso es que se han producido, se han producido precisamente los matrimonios, los, ¿cómo se llaman los divorcios? Porque el ronquido no es fácil corregirlo, a menos que tú no te someta a un tratamiento. Pero lo mejor de estar en una relación y convivir con una persona, Coco y Toni, corríjame si no es así, es dormir al lado de esa persona y sentir que te abracen y este calorcito a tu lado. Siempre y cuando exista amor, cuidado con eso, porque cuando no hay amor, que estamos viviendo obligados, que estamos viviendo obligados, oye, tú estás durmiendo al lado de esa persona y tú ves que constantemente tú estás buscando más esquina. Ahora, cuando hay amor, cuando se aman, tú siempre estás buscando su ladito, su recortadito, el calientito. La cercanía, sí. Todo pasa. La verdad, Coco, que en mi caso toda la gente, yo era el hazme reír de todo mundo, de mi familia, me grababan cuando yo dormía y todo esto, era un ridículo, la verdad, porque en mi caso era bien agudo ya. Sí, sí. Pero, ¿me entiendes? Económicamente, o sea, el punto que yo quiero llegar también es de que a veces uno puede tener mucho dinero quizás en algún momento y para poder corregir eso, 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 porque eso es una enfermedad en sí. Claro, claro. Es una enfermedad. Pero a veces al no tener la información adecuada, muchas veces uno perece por muchos años. Tú acabas de decir algo muy importante, a veces carecemos de la información adecuada para buscar un facultativo que nos ayude con ese problema, porque fíjate ahora, el sistema de la apnea del sueño te corrige, te ayuda a corregir ese problema, porque hemos ido avanzando en la medicina. Entonces, ese tipo de cosas, yo siempre creo que hay que buscar todo lo posible a nuestro alcance, pero no buscar el divorcio cuando tenemos herramientas que podemos corregir el problema que nos está afectando. Eso es cierto. Muy de acuerdo. Y tampoco dormir en cama separada. Yo prefiero levantar a mi pareja diez veces antes de mandarlo a acostarse en otro lado. Feliz, buenas tardes. Sí, buenas, Jumbo. Felicidades por su excelente programa. Gracias, aquí estamos con el equipo, hermano. Mira, Gogo, a veces nosotros los hombres somos un poquito como que queremos resolver los problemas rápido. Mi esposa cuando estaba embarazada, no hace mucho, ella empezó a roncar en cantidades que yo decía. Que no lo hacía cuando no estaba embarazada. Exacto. Entonces, ¿qué yo hice? Yo dije, bueno, espérate, me compré unos tacones. Exacto. Una noche donde íbamos a dormir y excelente, yo dormía. Fuiste a la farmacia, te compraste esos tapones, porque esos tapones son baratos y lo es de todos colores. A mí me encantan los colores naranja. ¿Naranja? ¿Por qué? Por vaina mía. ¿Por qué? Va con su color de piel. Vaina, vaina, por vaina. Naranja. Con 15 pesos yo resuelto un problema y duermo de maravilla. Exactamente, pero no el hecho de que ya, porque nuestra pareja ya la tenemos que desahuciar, ¿no? Sí, pero ella puede ir a un doctor también, porque tienen las máquinas de oxígeno también que te ayudan a respirar mejor. Bueno, como parte del sistema de asistencia dannea del sueño. Sí. El Palo con Coco. Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia.